10. Idnora africana. Es una planta parasitaria, ya que depende de otras plantas para poder existir. Esto lo logra expandiéndose debajo de la superficie, y robando los nutrientes de otras raíces. El putrido olor de su flor, así como sus tonos naranja y café, y su extraña forma, atrae a manadas de escarabajos carroñeros, insectos que juegan un papel fundamental en su polinización. Se han realizado muy pocos estudios acerca de esta planta, pero ha sido empleada como curtiente, carbón y fármaco. 9. Actaea pachipod. Conocida popularmente como ojos de muñeca, es una peculiar planta que posee frutos con formas redondeadas, similares a globos oculares, y tiene tallos gruesos de color rojo, que le dan un contraste colorido a sus vallas. Y no te dejes engañar por su peculiar apariencia, ya que toda la planta es tóxica, y sus frutos son muy venenosos. La manipulación de este fruto, puede producir irritación en la piel, y si es ingerida, puede ser altamente venenosa, ya que contiene toxinas. A pesar de esto, es utilizada por los indígenas, para combatir la mordedura de la serpiente de cascabel. Para los pájaros, estos frutos son inofensivos, ya que a través de ellos, las semillas se dispersan. 8. Victoria Amazónica. Considerada como la planta acuática más grande del mundo, tiene hojas con tamaños que varían desde un metro, hasta tres metros de diámetro, que flotan sobre la superficie del agua. Estos nenúfares, naturalmente poseen bordes doblados, para evitar la superposición con sus semejantes, y su parte exterior es espinosa, para evitar ser comida. Un nenúfares maduro, puede soportar una carga distribuida de hasta 40 kilogramos, que es fácilmente el peso de un niño pequeño. Además de esto, hermosas flores crecen entre estas plataformas flotantes, que se abren al anochecer, y se cierran sumergiéndose en el agua cuando amanece. 7. Sichotrelata. Es llamada como la flor del beso, o labios de mujer, debido a sus peculiares formas. En realidad, la forma de labios que tiene, son órganos propios de las plantas, que le otorgan protección a las flores pequeñas y blancas que están creciendo en su interior. Según los expertos, esta extraña planta, posee sustancias en su interior que son psicotrópicas, que pueden generar una intoxicación bastante grave, que de no tratarse con rapidez, podría ser letal para la persona que la ingiera. 6. Rizantes. Es una planta parásita de aspecto extraño, que carece de hojas y tallos, y depende completamente de las raíces de otras plantas y árboles para su nutrición. No produce nada que pueda caracterizarla fácilmente como una planta. Produciendo un desagradable olor, y con una apariencia similar a la carne descompuesta, estas funciones le ayudan a atraer a sus polinizadores, que en este caso son moscas carroñeras. Su estilo de vida y su apariencia, lo convierten sin duda, en una planta sumamente inusual. 5. Raoulia eximia. Esta planta tiene una de las apariencias más extrañas. Descrita por primera vez en 1864, la planta es conocida comúnmente como oveja vegetal, ya que, vista a cierta distancia, se asemeja bastante a una oveja. Esta planta, forma montículos de color blanco grisáceo, con forma de protuberancias, y sus pequeñas hojas, están cubiertas de pelos lanudos. Por lo general, siempre permanecen cerca del suelo, y pueden llegar a medir hasta 60 centímetros. Se cree que se alimenta de las plantas que hay a su alrededor, y cuando es cortada por la mitad, le sale un líquido color rojo parecido a la sangre, de la cual muchos animales gustan. 4. Welwitschia miraviris. Es una planta endémica del desierto de Namib, uno de los desiertos con las condiciones más extremas en el mundo, donde ni siquiera los cactus pueden sobrevivir. Ha desarrollado una rara estructura, que consiste en un tronco corto y grueso, del que nacen largas hojas, que crecen continuamente hacia el suelo. Estas hojas, lo protegen del sol, permitiéndole vivir temperaturas elevadas, como 65 grados centígrados. También le ayudan a aprovechar el rocío nocturno del desierto y la neblina, vía a través de la cual obtienen el agua. Además de esto, se ha calculado que algunas plantas, cuentan con hasta 600 años de longevidad, aunque se cree que pueden llegar a vivir más de mil años. 3. Rafflesia arnoldi. Es una de las plantas más grandes del mundo, ya que puede llegar a medir, más de un metro de diámetro, y llega a tener un peso de hasta 10 kilogramos. Esta planta, vive como un parásito cerca de árboles, creciendo sobre sus raíces. Carece de hojas, brotes y raíces, y solo es visible su flor, que desprende un fuerte olor, similar a carne putrefacta. Utilizan este mecanismo, para simular el calor y el olor de un animal descompuesto, y atraer la atención de los insectos que la polinizan. 2. Amorphophallus titanum. Conocida popularmente como la flor de cadáver, es considerada como la planta más apestosa del mundo, ya que su penetrante hedor, recuerda a la carne podrida. Originaria de las selvas tropicales de Indonesia, gracias a su increíble tamaño, de hasta 3 metros de altura, se ha hecho muy famosa por todo el mundo, ya que siempre hay turistas que desean verla en persona, y conocer su repugnante aroma. La razón de este hedor, tiene que ver con su polinización, al igual que otras plantas de este top. Y a pesar de su tamaño, su estructura es simple, ya que no posee raíces, hojas, brotes, y solo vive de la energía y nutrientes, que percibe del sol y roba de las demás plantas. Menciones honoríficas. Selaginella lepidofilla. Es conocida como la planta de la resurrección, ya que después de un periodo de desecación, que incluso puede variar desde meses hasta años, puede volver a la vida si es hidratada. Permanece aparentemente muerta y seca para evitar daños en sus tejidos, y cuando recibe agua, sus hojas muertas se abren y se vuelven de color verde. Dráculas y Mía. Hermosas y extrañas, son popularmente conocidas como orquídeas caras de mono, ya que sus característicos colores, blanco, rosado y marrón, y la forma que poseen, dan como resultado, una curiosa similitud con los monos. Antirrinum. La flor de Snapdragon, es una planta hermosa que se puede encontrar prácticamente en muchos jardines domésticos. Pero su extrañeza, reside en la forma que adquieren cuando se secan y mueren, que le dan forma de diminutos y macabros cráneos. Litop. No se trata de una roca, sino de una planta perfectamente evolucionada y adaptada. Gracias a este peculiar disfraz, estas plantas pueden pasar inadvertidas ante los ojos de sus posibles depredadores. Taccachantrieri. De color oscuro, con tonalidades de entre negro y violeta, es una planta muy difícil de encontrar, cuya curiosa y tenebrosa forma, recuerda a la de un murciélago. 1. Nepenthes atemporouji. Es una de las plantas carnívoras más extrañas, pues cuenta con una de las trampas naturales, más espectaculares, que le permite no solo atrapar insectos, sino que también roedores, como ratas. Esta curiosa planta con forma de jarra, de hasta 40 centímetros de alto, atrae a las criaturas con su néctar. Cuando el animal se inclina hacia la planta para beber el líquido viscoso, cae en el interior de la jarra y queda atrapado por la savia, donde es disuelto por los jugos ácidos de la planta. Desarrolló este método de captura, a fin de obtener nitrógeno y otros nutrientes que necesita para crecer y sobrevivir, ya que en las zonas donde se encuentra, son remotas e inestables, y el suelo posee pocos nutrientes. Hoy en día, debido a la belleza y extrañeza de la planta, se ha convertido en un objeto de deseo, y esto ha ocasionado que su población se reduzca, hasta llegar al borde de la extinción. Estas fueron, algunas de las plantas más extrañas, peculiares y exóticas del mundo. Sois Caudarco X y el mundo. Es bizarro.